Jóvenes y mayores de todas las edades aprovechan la sombra de los árboles de los jardines de Don Diego para hacer un descanso o pasar la mañana viendo el fluir de coches y personas que no cesan de pasar por esta plaza, centro de negocios de la ciudad. Siglos atrás era conocida como Plaza de la Resina, puesto que allí se depositaba la resina de los pinares cercanos y a finales del siglo XIX fue el lugar elegido para el mercado de ganado y maderas. Pero hablando de ganado, la plaza fue mucho antes descansadero de ovejas merinas trassumantes. Aquí construyó en 1784 un palacio el obispo de Osma, Bernardo Antonio Calderón, que luego fue reconvertido en colegio de los misioneros del Inmaculado Corazón de María. En esta plaza estaba también el Hotel Ibarra, establecimiento que visitaba frecuentemente Alfonso XIII a principios del siglo XX, para degustar huevos fritos camino de sus vacaciones estivales en San Sebastián. El nombre de la plaza hace referencia a Don Diego Arias de Miranda, arandino nacido en 1845, que llegó a ser ministro de Gracia y Justicia. Para hacernos una idea de su dilatada vida política, resta decir que representó en el Congreso de los Diputados a la circunscripción de Aranda en 22 legislaturas, siendo elegido finalmente senador vitalicio. En el centro de la plaza hay un monumento en el que se encuentra su estatua. Esta obra fue realizada tras su fallecimiento en 1929 por Emiliano Barral. Fue financiada por Cuestación Popular. Los jardines primitivos fueron diseñados por el pintor y paisajista sevillano Javier Vintuysen. En esta plaza y en las calles próximas podrá encontrar algunos de los restaurantes que preparan con mimo la gran joya de la cocina arandina y castellana, el lechazo asado. El lechazo es la cría del cordero de raza churra que tiene entre 20 y 25 días de vida y se sacrifica con un peso aproximado, en vivo, de 10 a 11 kilos. El único alimento que ha recibido es la leche materna, por lo que es una carne de primera calidad. En cuanto a la preparación, no hay grandes secretos. Carne de lechazo, horno de adobe, paciencia y el saber hacer de los maestros asadores que abundan en Aranda. También ayuda el vino de la ribera y el pan de torta típico de la ciudad. Cada día cientos de personas llegan hasta la capital ribereña para disfrutar de este manjar, que ha traspasado fronteras y que es una cita imprescindible para todos aquellos que visitan la villa.